Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacarabí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser, te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacarabí Todo te recuerda mi amor te llama, cuñata ahí Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacarabí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora, mi ser, te añora con frenesí? Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacarabí Todo te recuerda mi amor te llama, cuñata ahí Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul de Ipacarabí Todo te recuerda mi amor te llama, cuñata ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!